El cuerpo ya se ha tendido sin vida en medio de la transitada y tan ensangrentada Avenida Abancay. Esta vez se trata de una anciana que fue atropellada por un ómnibus en horas de la madrugada. La última víctima lleva el nombre de Florentina Otazu Pacheco de Puma, de 63 años de edad, quien fue embestida por un vehículo de transporte público cuando volvía a casa de una reunión de la mano de su esposo, que también fue atropellado por el bus. Este último se encuentra grave en el Hospital 2 de Mayo. Ellos venían de la calle y ahí es donde el carro le atropelló. ¿Y esos vecinos de cada año? Sí, el sexto piso de allá. En el vehículo que cubría la ruta Ancón-La Victoria se ve claramente las guayas del accidente. Este fue llevado a la comisaría de Cotabambas junto al chofer, identificado como Davis Elías Carrasco Álvarez. Si bien es cierto, algunos testigos señalaron que el accidente se produjo por imprudencia de los peatones, hay algo que deberíamos tomar en cuenta. Carrasco Álvarez tiene 94 papeletas en su historial, de las cuales 40 son graves y 6 muy graves. Él empezó este tan irresponsable récord el año 2001, mientras que el vehículo que está a su cargo reporta 5 papeletas con cerca de 7.000 soles en multas. La pregunta cae de madura. ¿Cómo es que este sujeto sigue libremente frente al volante? Por otro lado, al lugar de los hechos llegó el hijo de la víctima, quien evitó brindar declaraciones a la prensa. Su indignación por lo ocurrido era notoria, y es que lamentablemente nuestras pistas se siguen manchando de sangre.